Bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 18 de agosto del 2023 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 6 8 7 4 Serie 0 3 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados